Tan bella, 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 bella Yo conocía una nena tan bella, ella es como una doncella, ella, ella, tan bella Yo conocía una nena tan bella, ella es pero más bonita, ella, ella, tan bella Cara linda, piel morena, canela, si tú la miras como menea, tiene el cuerpo de sirena Tan bella, tan bella, piel boquilla, rozando en la arena, frente al mal bajo luna llena Ella es como una doncella, tan bella, quiero tener esa nena Yo conocí una tarde lluviosa, esa chica sí es hermosa, tiene una mirada tan peligrosa Que cualquiera de mi corazón le desplosa, esa nena me interesa, me motiva su belleza Tiene corte de princesa, ajá, ella es mi presa Yo conocía una nena tan bella, ella es como una doncella, ella, ella, tan bella Yo conocía una nena tan bella, ella es pero más bonita, ella, ella, tan bella Yo conocía una noche placentera, de olvidarla conocida Te ríe el pelo por la cadera Vuelvo por loco si no está entera Ya no nota el sistema Esa nena, esa nena Era que así ella camela Ella, ella, y yo de ella No conocía una nena tan bella Ella es como una mosella Ella, ella, tan bella No conocía una nena tan bella Ella es lo más bonita Ella, ella, tan bella Yo quiero tenerla la vida entera Yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero tener Yo la quiero, yo quiero, yo quiero tenerla Yo la quiero, la vida entera Vamos en mi nena En Puerto Rico Vamos a todo rico Nueva York Volando Sí, gente latina América Latina La China All night, you play queen Yo, 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 yo Gracias por ver el video.